Te he reservado lo mejor de lo mejor. Es de una vaca que mató un obús en unas maniobras militares en León. Como no ha sido sacrificada oficialmente, tiene muy buen precio. Si no necesito nada, Ramiro, no he vendido nada. Ah, ya venderás. Quizá no soy simpática o no sé tratar a la clientela. Simpática. El comerciante no debe ser simpático. Lo que debe mostrar es seriedad, seguridad. Hay que mirar fijamente al cliente a los ojos. Como si le fueras a hipnotizar. Y citar de lejos, recibir y aguantar. Aguantar mucho. Si te dicen groserías, pues tú extraordinariamente educada. Pero si viene una señorita finolis, entonces descarada, frescachona. Si es un cliente indeciso, faena breve y mandona. Siempre el contraste. Viril con las mujeres y maritona con los hombres. Lo principal es que el primer cliente o clienta que entre compre. Los demás vendrán solos. Pero al primero, no puedes dejarle escapar. Hombre, tapas. Trescentes y maritona. seine Mitreentes yино. Llega.